El borro solar de Chorrillos, declarado Patrimonio Cultural en 2017 por haber sido escenario de batalla en la Guerra del Pacífico, hoy luce de esta manera. Vecinos denuncian que desde el 5 de abril, cientos de personas llegaron hasta la zona de Marcavilca para invadir terrenos. Tal y como vemos en las imágenes, las personas llegan aquí provistos de esteras, plásticos, sombrillas y triplei para colocar sus viviendas de forma precaria. Vecinos, quienes por temor no declararon ante cámaras, indicaron que los invasores serían parte de las mafias de terrenos y que incluso los han amenazado si es que se quejan ante las autoridades. Sobre este tema, el ministro del Interior, José Élice, no dudó en pronunciarse. Estamos previendo, tratando de persuadir a las personas que actúen dentro del marco de la ley, sino que tendrá que ser impuesta la ley. Al respecto, la Municipalidad de Chorrillos también emitió un comunicado en el cual indica que está solicitando a los invasores que respeten el lugar que es patrimonio histórico. Hay que recalcar que esta zona intangible abarca el Salto del Fraile, Marcavilca y la playa La Chira. Aquí podemos encontrar monumentos como el Soldado Desconocido, el Planetario del Morro Solar, además de piezas arqueológicas de la cultura Ichma. Gracias. 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 Gracias.